de las invitaciones confirmamos tus entradas ya estamos en directo te están oyendo tus cosas de las entradas pues es que, atención, es que mirad lo que estaba haciendo Juego de Tronos la exposición que la han invitado me han invitado, viene muy al caso viene muy al caso porque como veis por el título como ya no puedes hacer spoilers, ya les da igual que vayas ya me da igual, ahora sí me llamáis ¿no? ahora sí ahora sí me llamáis ahora sí que me llamáis ahora que ya no puedo haceros el mal ¡hombre! tenemos a Regino Gil hola desde México a ver, esto es un directo sorpresa no hemos avisado a nadie y ahí estáis bueno, pero es que empieza a reunirse gente aquí pero qué majillos sé que sois majos Alejandra Pro dice hola mis amores hola mis amores, pues hola amor nuestro también calamar con cebolla ¿cómo? claro, porque es el niño calamar y el caballero de la cebolla ¡ah claro! ¡muy bien traído! calamar con cebolla ¡qué maravilla! claro, porque este criticar se debe a que hoy hace un ratito hemos estado con Bran Stark y y ser Davos Seaworth con Isaac Hempstead Wright yo no me sé los nombres y Liam Cunningham dice aquí ¿cuánto mide Acevedo? Acevedo Acevedo es un tipo alto pues soy muy alto y además ahora os explicaremos que esa altura me ha servido hoy para hacer una cosa y que nos lo hemos pasado bueno tenéis que saber una cosa bueno bueno Acevedo aunque haya tenido un final regular Acevedo Acevedismos ha cogido y ha interpretado el papel de el rey de la noche ¡pam! el rey de la noche durante unos breves minutos en el hormiguero lo que pasa que ha sido delante de los mismísimos Bran y Davos claro pero esperad eso para mí pues es un orgullazo esperad que os voy a enseñar fotaca fotaca a ver que tal se ve doctor pero es que eso si es que estás siempre con lo de las fotos en el móvil a ver así ahora sí ahí lo tenéis Acevedo cogiendo aria por el cuello levantando aria del suelo con un solo brazo con un solo brazo y sin ninguna cuerda ¿por qué? porque aquí donde lo veis Acevedo tiene una fuerza hercúlea titánica que es capaz de proezas sobrehumanas y la chica que hace de aria que es elisa una compañera nuestra tiene un cuello tiene un cuello super poderoso que puede aguantar que la levante por el cuello sin descuajaringarse y aquí amigos tenéis al rey de la noche mirando a cámara y esto como no se puede editar porque es directo claro ah bueno claro lo chulo sería poner esa foto bien puestecita ¿sabes? así que ahí lo tenéis no puede ser pero no acaban ahí las sorpresas no, no, no porque al acabar el programa hemos tenido ocasión de sacarnos fotos programón si no lo habéis visto si no estáis en España buscadlo en el canal de Antena 3 o en YouTube en el hormiguero donde podáis porque ha sido un programa de los de Chapó en YouTube están los mejores momentos seguro entonces aquí vais a presenciar una foto a ver si la encuentro aquí está de Fernando Acevedo Acevedo se ve muy mal se ve muy mal pero a ver si lo giramos no, para otro lado a lo mejor con Lion Cunningham no y se apagó las luces peor peor todavía vale vale, vale no he dicho nada las podéis ver en nuestras redes sociales dice José Miguel Morales desde Islandia no se ve pero YouTube sí está en Islandia ¿YouTube sí está en Islandia? ¿En Islandia YouTube? en Islandia YouTube imagino que sí y aquí tenéis mi foto friki doctor que sale fenomenal con Lion Cunningham y Isaac Hempstead Wright que no se nota como va todo el reto en la silla de ruedas no se nota que es tan alto pero es un pigardo ese es un chaval que ha pegado el estirón mucho y sabéis que dice triple seven bajarle el brillo a lo mejor no es mala idea que listo triple seven pero entonces perdería toda la gracia 7-7-7 que es una cosa que decimos siempre que hablamos de un invitado del hormiguero decimos joder ha sido muy majo tal pero es que de verdad mira han estado todo el programa los que veáis el programa os daréis cuenta han estado disfrutando riéndose jugando a todo todo el rato en el hormiguero nos encantan los invitados que se implican nos encantan los invitados que participan nos encantan los que se quieran integrar en todo lo que hemos preparado porque eso lleva muchos días de trabajo y en esta ocasión el montar esa escena que habéis visto del rey de la noche vamos ha sido un trabajo enorme entonces invitados como estos se agradecen muchísimo han sido los invitados ideales nos encanta tener gente así simpáticos jugando a todo y cuando ha terminado el programa cuando ya están cansados de la promoción vienen desde no sé si de Estados Unidos o de Inglaterra o donde vengan vienen cansados tienen que hacer la promo el programa tal aún así con una sonrisa oreja oreja se han puesto y hemos ido en fila todos los guionistas frikis todos los frikis uno por uno sacando las fotos que si nos seguís en redes veréis que todos los guionistas del hormiguero estamos subiendo nuestra fotito con los dos por ejemplo Baldi DJ Baldi ha subido su foto con ellos nosotros bueno la gente aquí nos pregunta lo de donde pueden ver esas imágenes ya os lo digo en el canal de Youtube del hormiguero tal vez no podáis ver el programa completo pero sí que podréis ver los mejores momentos y en A3 Player en A3 Player seguramente está el programa completo está el programa completo lo que pasa que igual no se puede acceder desde todas partes pero aún así en el Youtube del hormiguero de verdad vais a ver los mejores momentos en los mejores momentos y por ejemplo si estáis en España y tenéis por ejemplo Movistar te permite ir en A3 y vais hacia atrás hasta el jueves en España en Movistar estáis a tiempo de verlo porque creo que dura durante una semana los últimos puedes ver los últimos siete días pues te vas al miércoles por la noche en Antena 3 y te lo pones y de verdad merecen muchísimo la pena todos los hormigueros todos los programas de los hormiguero merecen mucho la pena pero este si encima eres fan de Juego de Tronos es que lo vas a flipar de los programas que diseñamos siempre intentamos personalizarlos lo máximo posible para los invitados pero yo creo que en esta ocasión hemos ido incluso un poquito más lejos o sea hemos intentado personalizar hasta el más mínimo detalle de hecho les hemos hecho un juego un juego en el que tienen que distinguir si lo que están viendo es una de esas fotos que tiene como una perspectiva para hacer un efecto 3D o un objeto real anamórfico exacto y he traído yo mis cositas de mi colección de Juego de Tronos para que todo el mundo perdón por la tos para que todo el mundo pues eso tenga la ocasión de ver mi colección en esa sección del hormiguero pues ahí la podéis ver podéis ver todas las cositas fiquis que tiene el doctor de Juego de Tronos han salido ahí Jandro le ha hecho una magia personalizada espectacular sobre un mapa contando la historia de Juego de Tronos en unos minutos maravilloso hemos hecho fuego valirio hemos hecho fuego valirio fuego verde espectacular pero no os creéis que hemos hecho fuego en nada en un vasito no, no, no hemos prendido fuego al suelo del patio del hormiguero no lo desveles todo un arte un arte a la bestia que ha llovido dentro del plató exacto ha llovido dentro del plató y están con paraguas para mí este está en en el ranking de los 10 mejores hormigueros podría estar que hemos hecho efectivamente y llevamos más de 2.000 programas llevamos 14 años haciendo el hormiguero y es que no os lo podéis perder María José Navarro dice buenas noches bellos buenas noches bellos y tenemos aquí ya le digo que tenemos Atina Frey le dice saludos desde Barranquilla tenemos un grupo de fans con problemas en la vista que es cuanto menos para estudiar y Antonia Estandia dice los amo y Sofía Jiménez ¿cómo os lo pasáis? Friki cásate conmigo Acevedo es el padrino que me case contigo pero si no nos conocemos oye cásate con Atina Frey que te lo está pidiendo pero nos casamos por poderes sin conocernos como en la guerra civil hola soy de Cusco Machu Picchu saludos ay que se me va saludos son los viejos tos más buena onda que conozco hombre gracias por lo de buena onda Octa buenas noches muchachos mándenme una felicitación que me aprobaron la tesis en la universidad muchas felicidades Octa ya eres doctor como yo Octa ha sacado buena en Octa entre doctores nos entendemos Octa María Zapata salúdenme pues saludada quedas Acevedo viaje Sonia Cervantes Acevedo viaje a México pues es que ya sabéis Acevedo tiene miedo al avión ya sabéis qué risa tiene miedo al avión quiero verlos a los dos saluden al pueblo chileno que estamos en dictadura están matando al pueblo bueno pues sí que nos están llegando las noticias de todo lo que está pasando en Chile y es a ver situaciones muy 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 delicadas es que es terrible o sea ay dios y no solo en Chile ahora mismo está el mundo es que nos estamos volviendo locos exacto yo creo que estamos en un retroceso de todos los valores y bienes sociales horroroso le dijiste mira dice Malen Vergara dice le dijiste niño calamar no no porque él Isaac que me ha parecido un chico estupendo no tiene la culpa de las cosas que los guionistas escriben para su personaje entonces una cosa no quita la otra el niño calamar es Bran no Isaac que es un gran tipo si no Isaac es claro y mira Isaac es un disfrutón poca gente he visto yo disfrutar tanto de las cosas que le hemos hecho han jugado a una cosa que jugamos a veces con un clavo en el hormiguero y lo han disfrutado los dos como dos niños mantiene la capacidad de asombro y Davos que es un señor ya un poco más maduro como nosotros yo soy casi como como Isaac Hempstead Ride un chaval entusiasmado Davos lo ha jugado como si fuera un chaval jugando por primera vez maravilloso o sea invitadazos volved por favor la verdad que hemos disfrutado mucho del programa los dos cero dice Luis Salvador te extrañamos pues Luis Salvador si veis es uno de los caminantes blancos efectivamente ahí podéis ver a Acevedo y a Luis Salvador a ver si reconocéis cuál es Luis Salvador si pues es uno salen cuatro caminantes blancos en la escena una escena un chachi piruli dice te extrañamos Luis Salvador ay mira un superchat de triple seven triple seven que el que nos ha dicho antes eso pero muchísimas gracias pero espera triple seven haces un superchat y no nos dices pero exacto aprovecha pon ponnos una cosita ya que estás pues y nosotros te decimos y ponte oye y ponte un icono que tienes el muñeco ese de la cabeza redonda mira Carla Celada es de las más fieles y dice eso da pues que paso con él es buena era buena onda es muy muy buena onda buenísima onda buenísima onda vamos ya os digo hemos disfrutado muchísimo saludarme al tibu que fue mi vecino de Enrique Navarro ¡Anda! María José Navarro ¡Hombre! El tibu el tibu pues sí le daremos recuerdos el tiburón regidor del hormiguero sí sí un gran tipo exacto y además muy simpático sí el tiburón poquitas personas hay en hormiguero que no sean simpáticas poquitas hace bromas telefónicas cuidado si te por si te llama hace mucho ya bueno pero eso no se pierde de repente a ver ¿por qué no saliste tú de caminante blanco friki doctor? pues porque yo no tengo la estatura yo creo requerida para ser caminante blanco porque todos eran muy altos los que había allí haciendo de caminantes y yo no soy tan alto ¿qué le vamos a hacer? Acevedo Marta Hernández dice Acevedo siempre veo al doctor bailando de fondo cuando empieza el hormiguero ¿cuándo vas a bailar tú? yo quiero verte bailar Acevedo baila como una peonza Acevedo es un gogó que todavía hace actuaciones a su edad así que si le quieres contratar para que baile Acevedo en vuestras fiestas cobra solo 10.000 dólares por actuación yo quiero verte bailar es una canción de Franco Bateato yo quiero bailar verte danzar yo me quiero casar con Luis Salvador pumpkin soup qué mal gustito tienes qué mal gustito tienes pumpkin soup por favor te digo una cosa pumpkin soup mañana cuando yo se lo diga a Luis Salvador le va a hacer muchísima ilusión menudo es Luisito sí pues Luisito además tiene esa espinita clavada de vuestros seguidores de criticar no me quieren me odian vuestros seguidores me odian no voy a volver más sabemos que no es verdad sabemos que hay ese juego de que nos metemos con él y tal pero es un gran tipo mira Andrés dice Acevedo sé que eres mi padre pues no lo sé Andrés primero qué edad tienes porque claro Andrés si tienes 60 años podría ser quién es tu madre porque a lo mejor puede ser mira Cero nos recomienda la serie Mariana de Netflix yo la he empezado a ver porque me hablaron muy bien de ella me dijeron que era de terror y yo vi el primero y me pareció un se dice un pastiche una mezcla de cosas que ya he visto yo no la he visto porque Acevedo me dijo que era un pastiche pero póntela a lo mejor a ti te gusta y me no no lo sé ah que por cierto doctor te voy a decir una cosa aquí en directo delante de todo el mundo cuidado que me espera que me agarro agárrate los machos he empezado a ver el marginal ¿y qué te parece? llevo dos capítulos llevo dos capítulos y creo que me va a enganchar de momento no porque yo me esperaba una cosa un poquito más no sé cómo explicarlo me parece demasiado sórdido demasiado bajo fondo esperaba una cosa un poquito no a lo mejor es que es una cárcel es el penal de San Onofre sí a ver es verdad que no me esperaba un un prison break pero me esperaba una cosa un poquito más a medio camino pero es demasiado demasiado duro entonces bueno seguiré viéndola y ya os iré contando a lo mejor algún día hacemos un criticar el marginal a mí me encanta el marginal sí por eso por eso empecé a verla porque oye si a ti te encanta digo algo tendrá está costando tiene diosito has visto diosito sí sí he visto diosito dientes pochos exacto sí sí Acevedo con los errores de guión que tiene el marginal vas a convulsionar Orlando González pero el marginal el marginal no se ve por eso es decir el marginal ya lo verás ya me contarás ya me contarás bueno ya hablaremos ya hablaremos serie el marginal la argentina mutemuteclop sí la argentina la argentina efectivamente que yo la veo en el idioma original claro que es español con subtítulos claro porque si no no te enteras porque no me entero de la mitad de las cosas a veces dicen insultos y cosas que no nos enteramos bueno a ver dice María José Navarro que sepáis que me estoy perdiendo Masterchef Masterchef bueno 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 hay muchos yo voy a decir una cosa Masterchef no es de nuestra cadena con lo cual no podemos hacerle una promo pero yo soy muy fan de Masterchef mira en esta temporada está María José queda con el video para ver Masterchef oye María José hoy hay repesca no me cuentes a quien repesca porque lo veré este fin de semana spoiler María José aprovecha me iré en Movistar me iré para atrás y veré a quien repesca y no me quiero enterar no quiero spoilers de a quien repesca pero bueno pero puedes puedes estar viendo Masterchef en la tele y tener el móvil con YouTube dice MrMingo79 le dijiste a Bran que no dabas un duro por su desenlace final a ver hoy he grabado un video con Javi Marcos también de Juego de Tronos que veréis en breve mañana voy a la exposición a las 8 y hacen un pase VIP y me han dicho que puede ser que tenga la oportunidad de hacerles una pregunta y a lo mejor mi pregunta es ya os lo no hizo aquí a lo mejor es que yo le pregunte a Liam Cunningham si de verdad no conoce ningún personaje que tenga una historia mejor que la de Bran ey el insólito J el insólito J el insólito J ha vuelto nos acaba de meter un super chat un super chat el insólito J hola de nuevo que gustazo de haberos y seguiros seguid así con un poco de suerte iré como público al hormiguero en noviembre pues bienvenido pues dinos que día vienes para ese día no ir para hacer mutis por el foro insólito J y mantener ese misterio de no conocernos no hombre es broma es broma el insólito J ya sabéis que es un fan de los que no quedan un gran experto en globoflexia en artes marciales y en cosas que y magia y magia y todo es un tipo completo y para colmo de males amigo de Dani exacto amigo de Dani que es un gran tipo que también es mago que también o sea que pasa que pasa que todo el mundo sabe hacer magia voy a tener que hacer yo un truco mira te puedo hacer uno mira 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 me he arrancado el dedo y no está ahí está ahí te voy a llevar a reimplantar dedos a un hospital que hace falta pues lo hago así tres segundos pan y se pero 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 me has dejado como haces eso te he dejado todo loco te he dejado todo muñeco madre mía a ver que más oye pero esto que es estamos locos triple seven hacer criticar de Peaky Blinders el super chat es para auspiciar las birras y agradecer su buena onda mira triple seven mira como suena nos tocas el corazón triple seven nos comes el corazón Peaky Blinders es otra serie que yo empecé a ver y dejé porque Peaky Blinders es una serie que Jorge Salvador aprecia muchísimo Jorge Salvador es uno de los jefes del hormiguero y de hecho no puedes hablar con él si no has visto Peaky Blinders prácticamente no te mira la cara pues yo hablo con él yo hablo mucho con Jorge y no he visto Peaky Blinders pero que no se entere a ver si va a estar viendo esto ahora y se entera de que no he visto Peaky Blinders y me deja la duda y te echa oye otro super chat de Enricos 22 dice criticar de Watchmen digan que opinan a ver la gente está como loca con Watchmen en el grupo de frikimalismo ya has visto los comentarios sabes que me pasa que todavía no me he leído el cómic entero lo he empezado tres veces y las tres como es tan gordo me paro lo dejo un tiempo y luego tengo que retomarlo pero escucha me han dicho que da igual si te lees el cómic o no porque en realidad son acontecimientos y a ver dicen que la serie está casi más conectada a la película que al cómic y son acontecimientos después de la película pero yo quiero yo quiero leerme el cómic que además todo el mundo por ejemplo Mon Suárez Mon Suárez es super fan persona que en breve estará en criticar Mon Suárez nos comes el corazón tú también Mon Suárez siempre me está diciendo me tengo que leer el cómic que es maravilloso entonces me quiero leer el cómic luego quiero ver la película que todavía no la he visto tampoco y luego ya la serie entonces seguramente dentro de los años así seguramente vaya para largo Enricos 22 a ver vamos a ver aquí mensajitos por aquí un saludo Gerard un saludo desde México el vídeo que te bloqueó Juanito el arreglador ya se liberó me gustaría verlo para ver si acertaste en todo ya se liberó seguro a lo mejor lo pregunta es que no ha puesto interrogantes debe ser que pregunta ya se liberó yo creo que no creo que es a ver acerté en todo ya te lo digo por eso lo bloquearon pero no no me lo han desbloqueado nunca me lo han llegado a desbloquear Blanca Martínez muero con tu risa Acevedo pues me alegro muchísimo espero que no sea literal que te mueras con mi risa no te mueras si te alegra pues mira mira dice aquí tilta cambero friki todos estos spoilers de Star Wars son ciertos a ver pone esto a estas alturas pone la cara de solo en casa de me han dejado solo mis padres pues a estas alturas deberíais saber que si yo fallo en los spoilers en caso de que falle que intento fallar lo más mínimo es por razones ajenas a mi voluntad porque yo busco al spoiler bueno no el spoiler sensacionalista es fácil y os voy a hacer un spoiler porque acabo de grabar con Fernando Acevedo Acevedo los spoilers del tercer acto del episodio 9 de Star Wars y Acevedo no lo sabía Acevedo se pensaba que venía a otra cosa no hagas spoilers me ha engañado me ha engañado vilmente y me ha enfadado y no solo eso sino que además Acevedo se acaba de dar cuenta que en los spoilers del segundo acto ya le había hecho spoilers del tercer acto o sea es la pera es la bonda es la caraba oye mira Chusoy dice ahora os vais de fiesta un saludo nosotros en realidad nunca vamos de fiesta siempre vamos a reflexionar siempre vamos a un sitio tranquilo la fiesta viene a nosotros vamos a un sitio tranquilo a reflexionar un poco hoy vamos como casi siempre vamos a Oh My Club vamos a estar ¿qué hora es ahora mismo? es la 1 y cuarto pues ahora en 15-20 minutos vamos a terminar ya el este estaremos en Oh My Club digo pues si os apetece tomar una copita hay un muy buen ambiente porque nosotros pues eso eso nos gusta ir un ratito nada nos tomamos una charlamos allí con la gente que es gente majísima toda la que está allí vemos un poquito el percal la pomada y tal estamos en la pomada de la noche estamos ahí un poquito en la pomada y además yo como hoy he sido el rey de la noche pues tenemos que ser los reyes de la noche exacto Fernando Acevedo bueno es de las pocas personas que puede decir que he sido el rey de la noche hay mucha gente que igual presume de ser el rey de la noche pero Fernando Acevedo es una persona que lo ha sido realmente lo he sido de verdad de verdad y además claro no se me reconocía porque llevaba la careta y tal pero cuando me he ido a hacer la foto con los actores del juego de tronos aún llevaba las botas del rey de la noche y Canningham que es súper observador me ha mirado las botas y me ha dicho you are the night king tú eres el rey de la noche you are the night king Davos Seaworth es consciente de que Acevedo es el rey de la noche y otra cosa que ha hecho ese señor maravilloso es cuando se ha hecho la foto con DJ Ibaldi DJ Ibaldi llevaba la camiseta de la tienda de Freaky Doctor de dragones que es como la de los Ramones pero con dragones y este señor que es de Juego de Tronos y además muy fan de los Ramones exacto se ha fijado en la camiseta y la ha estado comentando ha dicho que maravilla camiseta inspirada en el diseño original de la camiseta de los Ramones de los 80 de 1980 ha dicho sí, sí o sea que el tío sabía y ha estado charlando con DJ Ibaldi ha sido de verdad es que ha sido un día hoy yo estoy pletórico yo tengo ahora mismo la adrenalina muy alta entonces no me puedo ir a casa maravilla maravilla con la gente de My Club una Fanta y limón no, no yo es que soy llorada de Coca-Cola para no dormirme ¿sabes? porque a ver vamos a ver qué mensajitos más nos dejan por aquí Acevedo tu rey de la noche terminó mejor que en la serie sí sí acabó muy bien claro acabó sacándose una foto con Davos Seaworth con el mismísimo Acevedo el doctor te ha engañado desde que te hizo fabricar tu propio spoiler de Juego de Tronos amigo ese fue un engaño buenísimo ese fue el mayor engaño Friki vas a hablar de Walking Dead extraño mucho tus resúmenes de los capítulos pero es que ya hicimos una votación en mi canal a ver si seguía con The Walking Dead o si lo dejaba para dedicarme a otros menesteres y por lo que sea y la votación salió muy descompensada todo el mundo pensaba que The Walking Dead estaba más muerta que los propios muertos caminantes los propios zombies que salen en The Walking Dead mira Julian Hand MacLeod dice hagan criticar de la película del champán del doctor bueno pero es que a ver a ver a ver a ver a ver es que es más de una película entonces es que no sabe la videotaquita que tiene el doctor de películas con champán de que la gente se echa champán por encima en la cama pues oye yo creo que eso bueno ah mira 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 Juan Jesús Albornoz Roque muchísimas gracias por tu super chat en el que pregunta ¿qué opinas sobre el Emmy a mejor serie para Juego de Tronos? doctor a ver Emmy a mejor serie dramática a ver en realidad si consideras más que un Emmy para ese año concreto lo consideras casi como un premio honorífico para una serie que ha hecho cosas que no se habían visto nunca antes en televisión y eso es así estoy de acuerdo contigo con un despliegue de medios extraordinario lo nunca visto es decir una serie que supera en producción a muchas películas pero con mucha diferencia además si lo ves desde ese punto de vista sí ahora yo no creo que la octava temporada de Juego de Tronos pueda ser considerada como mejor serie dramática porque pienso que hay cosas superiores desde ese punto de vista pero la serie vista en su conjunto y teniendo en cuenta lo lejos que ha llegado teniendo en cuenta que es un éxito mundial sin parangón pues evidentemente eso hay que premiarlo de alguna manera y la única forma es que gane esa categoría dice mira María José Navarro si llego a saber que salís voy para allá y te hago un spoiler en directo de el o la repescada de Masterchef pero quema la leche María José por favor o sea no María José a ver yo mañana me voy a enterar María José spoiler Acevedo anda que le gusta a ver quiero ver el criticar del tercer acto de Star Wars pues pronto lo verás pronto lo verás y además voy a editar yo otra vez con lo cual vas a disfrutarlo el doble tengo aquí spoilers bueno oye vamos a ir terminando porque nos nos están esperando en Oh My Club y por favor si os ha gustado este vídeo es que voy a decirlo siempre si os ha gustado suscribiros a mi canal al de Friki Doctor que es Friki Doctor con K suscribiros marcar la campanita darle a me gusta y compartir y expandir la buena nueva hablar de criticar a vuestros amigos a vuestra vecina Dolores hacednos virales y a vuestros compañeros de trabajo hacednos famosos hacednos virales yo quiero ser viral hacednos virales hay por ahí unos que hacen una cosa que se llama criticar y bueno son las repanochas tenéis que verlos porque son aunque fíjate cuando digo lo de la repanocha como en Sudamérica tiene otro significado me ponen malo es un malo malo no es exactamente malo pero es que es otra cosa una cosa es la panocha y luego está la la repanocha es como cuando no es eso los españoles no tenemos ese doble sentido cuando dice cuando dice el sorteo del pack acevedístico que llamaste tú resulta que pack en algunos países por lo que me ponían en los comentarios tiene también un sentido sexual entonces cuando decían el pack de acevedo el pack de acevedo se reían mucho entonces claro pues nos alegramos de que os riáis para eso está para expandir para la risa expandir la risa por el mundo en estos tiempos de crisis llego tarde el más fiel de España nunca falla llego Wayne Snow llego Wayne Snow que es hijo de Bruce Wayne y de Jon Snow y Sofía Jiménez dice ya estamos con los champaneos estamos con los champaneos oye me encanta Sofía el concepto champaneo el concepto champaneo lo voy a patentar y no te voy a pagar los derechos bueno si no vas a ganar un duro con ese concepto bueno tú que sabes cómo lo voy a usar igual lo uso de forma muy lucrativa oye a lo mejor hacemos una camiseta que ponga champaneo champaneo me gusta el champaneo una botella con un corcho de esos sí oye me gusta qué maravilla y una pareja en la cama una pareja en la cama con la botella de champán Rens del Castillo dice no se olviden de mí Midsommar hombre es que ya se nos ha quedado un poco despasado lo de Midsommar sí yo bueno yo cuando salga en vídeo la veré cuando la pongan en Netflix cuando la pongan en Netflix o en alguna otra plataforma a la que yo tenga acceso gratuito a ver no es hijo de Jon Snow simplemente es un bastardo del norte no sé no sé por qué dices eso en estos momentos bueno pues nada oye de verdad chicos que lo es dice aquí ja 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 ya se habían despedido pero aquí siguen hablando es que si nos dan carrete mira esto es como en los conciertos cuando piden un BIS que te crees que se ha acabado el concierto otra pues este es el rato de BIS del criticar de hoy pues nada ahora ya sí ahora ya sí mira le voy a dar al botón dale al botón de la X pero luego cuando le das luego te preguntas si debe ser mira pero espera espera es que esto es muy interesante Geek You dice ahora mismo friki en este momento Latinoamérica parece un universo distópico eh sí pero no pero se refiere a pero escucha escucha España también eh sí España también estamos un poco regular pero bueno España está distópica perdida entonces pero y no solo Latinoamérica en Asia también están viendo sus cositas Europa está la cosa muy mala hay que reírse amigos hay que reírse y de verdad y no y no nos tomemos en serio ciertas cosas que no merecen la pena eh pasarlo bien a Dios o sea Sofía ya se despide bueno pues mira si se despide si se despide repuestos y reparaciones cuervos bien 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 un abrazo los amo no sé cuánto a la iglesia champaneo Sonia besos para ti Sonia y un abrazo muy fuerte a todos y muchas gracias por estar ahí en este directo sorpresa sorpresa de verdad atentos que muy prontito va a estar los spoilers del tercer acto del episodio 9 de Star Wars de Rise of Skywalker de la saga de Skywalker de Edmund de Hanmore Star Wars adiós gracias eh por gracias por todo de deje de atleta.